Diferentes instituciones que tienen por objetivo promover el turismo en El Salvador y especialmente en el Departamento de Morazán han unificado esfuerzos para recibir a un grupo de 13 líderes turísticos del hermano país de Honduras quienes han llegado por cuatro días para crear alianzas de trabajo y promoción de la riqueza cultural, histórica y turística de ambos países. Se está potenciando la oferta turística del oriente del país, hicimos un corredor en Sur City 2 en la parte costera recorrimos todas las playas del área de Conchagua, ellos pudieron apreciar y valorar toda la oferta que existe así como también la deliciosa gastronomía que hay en la zona. El departamento de Morazán que es donde nosotros nos ubicamos el día de hoy es el área montañosa del país que también somos vecinos con nuestro hermano país Honduras, también de raíces lencas que tiene belleza natural, hoteles de montaña, juegos extremos y una belleza exuberante en el área de cascadas. Así es que también los invitamos para que ellos puedan traer sus clientes a esta área del país. Los tour operadores aprovecharán al máximo el tiempo en el que se encontrarán en la zona oriental del país para conocer y luego llegar a sus lugares de origen para promover los sitios turísticos. Al crear el hermanamiento los líderes venderán posteriormente sus paquetes turísticos de forma conjunta. Es un hermanamiento de países que hemos iniciado el día de ayer en una pequeña ruta bastante impresionante. Estamos muy alegres de conocer este país en el cual vamos a tener la dicha de poder iniciar a vender nuestros paquetes aquí y que ustedes puedan también vender sus paquetes en Honduras. Realmente ha sido bastante exhaustiva toda esta campaña que vamos a hacer porque es la primera de muchas que se pretenden hacer con la embajada. Realmente también agradecer al Instituto Hondureño de Turismo y a la Cámara Nacional de Turismo de Honduras que también está involucrada en este proyecto para que podamos hacer este hermanamiento no solamente con una cantidad pequeña de tour operadores como estamos el día de hoy sino que seguir ampliando estas expectativas de poder unirnos como países y luego pues volvernos más fuertes y poder hacer lo que es el multidestino a nivel internacional en otros continentes. Los líderes han sido apoyados por instituciones que velan por el desarrollo de turismo en Honduras al promoverse en la región y con la alianza realizada en El Salvador pretenden extender su oferta turística en el país y luego potenciar a ambos. Para nosotros como Cámara Nacional es muy importante apoyar a nuestros emprendedores y a nuestros hoteleros y todo en este tipo de proyectos de promoción que al final tienen un bien en común que es apoyar el desarrollo del turismo de Honduras y sabemos que haciendo este tipo de alianzas con nuestros países hermanos lo que estamos promoviendo es una mayor derrama a nivel regional. Después de eso pues nosotros tenemos un arduo trabajo en trabajar en la paquetización de proyectos y de paquetes turísticos con nuestros cooperantes que son de gran apoyo para nosotros y que sabemos que lo vamos a hacer de la mejor manera para lograr vender tanto Honduras como El Salvador. Representantes de Cámara de Turismo de Honduras, propietarios de turoperadoras y otros líderes turísticos del hermano país han visitado El Salvador para conocer de cerca la riqueza con la que se cuenta y así promoverlo en su país. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.